Bueno, ahí estaba. El tirri hablando todo correcto. Sí, muy bien. ¿Lo viste? Nunca le salgas una declaración explosiva. No, 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 no. Lo cuida, me gusta. No, porque lo recuerdo, Marcelo. Yo quiero ir a comer tirri. ¿Qué? Para mí no sé si lo cuida tanto. Con algo de Marcelo o con tirri. No sé si lo cuida tanto. ¿Vos decís que el tirri lo lleva por el mal camino? Me parece que sí. ¿Se fue a Nazarena? ¿Se fue? Se estaba meando. ¿Se renunció? Ahí viene, ahí viene. Después del corte vamos a ver qué pasó con Nazarena Vélez. No aguanta, no aguanta. Este mundial soñá en grande. Y la aprovechá y obtené en Fravega tu tele de 50 a 85 pulgadas. Fravega. Mirá. Este mundial soñá en grande. Obtené en Fravega y Fravega.com tu tele de 50 a 85 pulgadas en muchas cuotas y con envío en 24 horas en seleccionados. LED, OLED, QLED, Neo QLED, 4K u 8K. Tu tele está en Fravega. ¿Te dijo algo, Pia, antes de irse a Nazarena? Nada. ¿Te ofendió por lo que estábamos hablando del jugador del 308? La llamó Osorio. Se fue a hablar. Sí. ¿Vuelve con Osorio? No, no, no. No, no, por favor. Para atrás no hay que ir. No, no.